Hola de nuevo chicas y chicos, vamos a seguir hoy con el tema de la estrategia y el desarrollo empresarial. En la pasada sesión hablamos de la internacionalización y de las distintas estrategias. En esta octava y última sesión del tema vamos a hablar de las pequeñas y medianas empresas, conocidas popularmente también como pymes. Vamos con ello. Habitualmente los criterios más empleados para la clasificación de las empresas son el volumen de facturación, es decir, las ventas y el número de personas trabajadoras. Atendiendo estos criterios las pequeñas empresas son aquellas con menos de 50 trabajadores y una facturación inferior a 5 millones de euros al año y las medianas empresas tienen entre 50 y 250 trabajadores en plantilla y una facturación anual de entre 5 y 10 millones de euros al año. Un aspecto fundamental que debemos considerar respecto a las pymes es que aunque os sorprenda representan el 90% del tejido empresarial en nuestro país, por ello son importantísimas como generadoras de riqueza económica y empleo. Este tipo de empresas tiene como es lógico ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos mencionar que debido al número reducido de personas en plantilla la organización y la comunicación son más sencillas y flexibles. Esto mismo facilita que la plantilla se encuentre más integrada en la empresa y por tanto más motivada respecto a su trabajo. También el pequeño tamaño de estas empresas facilita que puedan aprovechar los vacíos que dejan las grandes empresas, es decir, los mercados intersticiales, acercándose al cliente más específico y de una forma más directa. Y finalmente, como hemos dicho antes, son las empresas que más empleo generan, en parte porque tienen mayor dificultad para acceder a inversiones de capital y por ello recurren más para crecer a la inversión en capital humano. En cuanto a las desventajas, consideraremos que la poca formación empresarial de las personas gestoras, que en numerosas ocasiones carece de cualificación y sus decisiones se basan fundamentalmente en su propia experiencia. En el mismo sentido, la cualificación y la formación técnica de la plantilla es mucho más lenta que en una gran empresa. También disponen de poca capacidad para acceder a los mercados financieros y a capital para su financiación. Y como consecuencia de la dificultad de acceso a la financiación, su avance tecnológico se realiza a un ritmo mucho más bajo, lo cual puede afectar negativamente a su competitividad en el mercado. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido bien todos los conceptos que hemos visto y que hayáis anotado bien vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y a todos por su atención y hasta la próxima sesión.